a dejar de comer, a tomar ciertas pastas por llamarlo así, ya me trataba de alimentarme solo con verduras, tomaba muchísima agua, que pues básicamente es lo que nos mantiene, pues así empecé a sentir que ganaba pues perder peso, pues la verdad así me sentía mucho mejor. Sí, ¿cuál ha sido tu apoyo para salir de esta enfermedad? Bueno pues básicamente no ha sido fácil salir adelante, pues es una enfermedad psicológica en la cual tú te sientes muy bien, en donde tú entre más peso pierdes te sientes mucho mejor, pero pues en base a eso pues mi familia ha sufrido mucho y pues mi mamá es la que ha estado ahí totalmente para que yo pueda superar esta enfermedad, para que pueda salir adelante y pues básicamente por ellos es que estoy tratando de poder superar esta enfermedad porque yo sé que no está bien y pues la verdad no me podría llevar a nada bueno. Sí. ¿Qué mensaje podrías aportarle a esas jóvenes que día a día tratan de ver esto como una moda? Porque pues la mayoría de jóvenes están viendo esto como una moda de perder peso, de verse mejor, de que creen que están muy tergadas, es un bien físico. ¿Qué mensaje le podrías aportar? Bueno pues mi mensaje básicamente a aquellas niñas que están en su adolescencia, decirles que no se dejen de valer la verdad por las apariencias. Las apariencias no te van a llevar a nada bueno, lo contrario, hacen que de pronto tu vida se derrumbe en un momento en el cual pues ya no tenga control de ello. De hecho pues a mí me pasó hoy pues quisiera que todas las personas se den cuenta y sean conscientes de que la anorexia o la bulimia no nos van a llevar a ningún lado, además que es una enfermedad que es muy difícil de superar y quisiera que la verdad ninguno de estas niñas adolescentes pasaran por ello. Quisieran que salieran adelante así como son, que no les importe lo físico, que no les importe nada de los comentarios de los compañeros, si son gorditas o flacas, eso no tendría nada que ver. Lo que cuenta aquí es que de verdad tengamos conciencia de que queremos salir adelante y no simplemente por vernos bien, por vernos bonitas, sino seguir adelante con nuestras familias en donde no nos hagamos daño mutuamente. Perfecto. Bueno, Valentina, tú eres muy amable por ese mensaje que nos dejas, por tomar conciencia de que esa enfermedad nos está ganando muchas batallas a las jóvenes. A continuación veremos una nota sobre el alcoholismo y sus efectos. Buenas tardes, nos encontramos aquí en una sede de Alcohólicos Anónimos con dos personas que nos van a colaborar con su testimonio, del cual han venido superando su... han venido saliendo de nuestro... nuestro nivel de alcohol. Nos encontramos con dos personas... Antonio. Zoraida. Bueno, señora Zoraida, ¿cuándo fue la primera vez que decidieron... tuvieron contacto con el alcohol? Bueno, ya como dije, mi nombre es Zoraida, el primer contacto que tuve con el alcohol es como normal, todos en las fiestas de Navidad, tenía aproximadamente entre 12 y 13 años. Y fue lo suave, que fue el vino. Y con el vinito y vinito, resulté entonándome. Bueno, mi nombre es Antonio y yo también tuve... empecé el contacto con el alcohol inducido por mis padres, por mi padre, de o el genes de ellos, de él. Empecé más o menos a una edad de unos 6 años, que me empezaron a tener el primer contacto con el alcohol cuando me decían, todo, para que sea un verdadero. Y ellos en su ignorancia, pues no sabían el camino que me estaban... que me estaban conduciendo. Y ya a los 13 años ya empezó prácticamente la... la fuerza de la alcohol en mi organismo. Ya empecé a ingerirlo ya en forma, digamos, arrolladora, sin tener control sobre la alcohol. Ah, o sea... ¿Cuándo creen que el alcohol se convierte en algo negativo, en algo malo para nuestro cuerpo? O sea, como decir, yo consumo el alcohol y es... decir, esto me está generando un daño físicamente y moralmente. ¿Cuándo creen eso? Bueno, realmente lo que he aprendido aquí, lo que me hicieron ver, es que... primero yo tomaba ese copito de vino que le dije inicialmente, inicialmente, pero a mí realmente no era que me gustara beber. No me gustaba ni el sabor del licor, ni el tener que estar bebiendo, ni nada de eso. Entonces, ahí es donde descubrí que realmente tenía un problema alcohólico, porque sin gustarme resultaba bebiendo. Resultaba diciéndole a la gente sí, resultaba con los amigos, resultaba con todo el mundo tomando, inicialmente sin querer. Afortunadamente, por cuestiones de la vida, porque no fue que yo reconociera que tenía un problema inicialmente, ni siquiera sabía que tenía un problema, no llegué a sufrir o no llegué a sufrir por alcohol y por la... por el consumo de alcohol, de cuestiones físicas, ni nada de eso, sino los guayabas eran emocionales. Entonces, ahí fue donde yo empecé a ver, oye, porque esto sí, el estar bebiendo no me sirve a mí. Entonces, ellos como que sí tienen la razón. ¿Y don Antonio? Yo siempre pensé y he considerado que el alcohol es malo al organismo porque afecta mucho órganos del cuerpo, especialmente el hígado, que es el que produce la cirrosis. El alcohol es uno de los productores de cirrosis en el ser humano. Pero, normalmente, yo bebía considerándolo como un vicio. Entonces, después, el alcohólico anónimo entendí que esto es una enfermedad y es una enfermedad que está aprobada por la Organización Mundial de la Salud, que esta enfermedad puede ser detenida, pero no curada. Como tal, los médicos dicen que ninguna enfermedad se cura, sino que se detiene, y eso es lo que hacemos nosotros acá, en el programa de los alcohólicos anónimos, a diario luchar contra ese primer trago para no ingerirlo y para que nuestra salud mejore. Por lo tanto, siempre consideramos que es muy dañino al organismo, tiene efectos nocivos al organismo del alcohol. ¿Y cuándo determinan ustedes que el alcohol es malo para nuestra salud? ¿Cuándo se dan cuenta que enfermedades nos produce ingerir alcohol para nuestro cuerpo? ¿Cuándo determinan ustedes eso? Bueno, inicialmente, la mayoría de la gente que conozco, los que llegan aquí a Alcohólicos Anónimos, llegan acá porque o están enfermos del hígado, o están enfermos de... Tienen alguna enfermedad grave. Yo soy de los casos que dice Alcohólicos Anónimos, que afortunadamente llegamos antes de que nos suceda todo eso. Yo afortunadamente no alcancé a sufrir, tengo mi hígado bien, tengo todos mis calitos en su estado natural. Que cuando llegué acá, no porque supiera que tenía un problema con alcohol, llegué aquí para hacer amistades, porque llegué con una amistad que sí consumía alcohol, que sigue consumiendo alcohol, y que obviamente ya tenía sus problemas, pero vinimos a hacer como esa relación de un club. Entonces, de estar aquí en charla y charla, día tras día, y aprender el programa en las 24 horas, fue que supe que no estaba destruida de pronto físicamente, pero emocionalmente sí. Entonces, cada vez que bebía, en el momento podía sentirme muy eufórica, tener el espacio para poder compartir con mis amigos, pero ya cuando estaba sola, empezaba esa depresión, empezaban esos sentimientos de culpa, todo eso empezaba a aflorar, y ya era lo que me llevaba otra vez a querer beber, para volverme a sentir bien. En mi caso, es decir, yo desde muy pequeño, desde que ingería licor, ya después de tener uso de razón, yo oía mucho decir sobre los daños en el organismo del alcohol. Pero ya cuando entramos al alcohol y con nosotros, ya descubrimos esa otra cosa, el problema que teníamos, que era la enfermedad. Y ahí es donde descubrimos de que cuando estamos mal, porque viene la laguna mental, que es la que determina la problemática de nosotros. Cuando ya nos lagunamos, ya tomamos y no sabemos lo que hacemos, entonces, hay un alcohol y un anónimo, nos hacen ver de que nosotros tenemos un problema creado, y que hay que trabajar ese problema, que es la enfermedad del alcohol. como tal, como enfermedad. Entonces, lo que hacemos es detener únicamente la enfermedad acá, y tratar de evitar ese primer tramo día a día. Para ustedes, el consumir el alcohol, ¿esto nos ayuda a subir o a bajar el autoestima? Bueno, inicialmente, como todos sabemos, y que eso es lo que nos enseña tanto a la sociedad, inicialmente el núcleo familiar, tómese una, y ahora que se le sube el ánimo, y puede compartir, y puede bailar, y puede todo eso. Obviamente, causa ese efecto, porque eso es un alucinógeno, que nos lleva exactamente a eso. Entonces, está el momento de la euforia, el momento de la alegría, el momento de la inerción. Pero, llega ese momento, que obviamente no le puedo decir, es en tal momento, a tales horas, no, porque eso no se puede describir, sino solamente sucede, cuando empieza a despertarse la depresión, cuando empiezo a acordarme, de que hay donde, vemos los problemas de los, que se agarra el uno con el otro, que se pelean por la novia, o que se pelean por el novio, o cuando en el caso de las mujeres, y también así de las hombres, se le sube el amor aquí con el amigo, entonces ya lo veo más bello, ya lo veo más hermoso, entonces, ahí es donde empiezan los efectos contrarios, que yo no quiero hacer, a los que yo no quiero llegar. Y, ahí es donde empieza, ahí es donde te decía antes, que estaban los dos, el momento de la euforia, y el momento de la impresión, sean igualitos, en el mismo instante. Que, a unos, que he escuchado, obviamente a los compañeros, el momento de euforia, les dura un día, dos días, y empiezan los momentos de depresión. A otros, como en mi caso, no me duraban ni cuatro horas. A las cuatro horas, ya estaba ya sentada en una silla, solamente tomando y viendo bailar a los demás, porque ya no quería compartir con ellos, ya no quería que me hablara, ya no quería que me dijeran, ya quería irme, y ahí, a pesar de que supuestamente estaba bien, y seguir bebiendo solo. Entonces, son todas esas etapas así. Y ahí es donde vienen y me dicen, a mí, debe de, solamente es un requisito, detenerlo por 24 horas. Porque como yo pensaba que venía acá, y dejaba, una de garte de bien, entonces eso se me volvía muy complicado, cuando me hicieron solamente un día a la vez. Entonces, ahí es más fácil el trabajo, y ahí es donde estoy aquí con ustedes. Bueno, muchas gracias. ¿Y don Antonio? Bueno, yo, la pregunta es como es, ¿cuándo crees que, o sea, al consumir el alcohol, ¿eso nos sube o nos baja la autoestima? O sea, ¿cómo crees tú? No, los seres humanos creemos que al ingerir alcohol, nos vamos a poner muy eufóricos, y lógicamente que eso se consigue, una euforia. Y luego viene el problema depresivo al otro, al día siguiente, que es la resaca. Entonces, para los que son conocedores, yo lo digo de manera jocosa, en las cantinas existe un dicho, si tomas para olvidar, baña antes de que olvide. Baña antes de que olvide, porque es que eso es lo que uno viene. Uno dice, yo voy a tomar menos tragos porque estoy aburrido, o voy a tomármelos porque estoy contento. Hay permanentemente un punto de apoyo para uno beber. No es que uno lo esté bebiendo, que porque Millonarios ganó, que porque Santa Fe perdió, que porque... Es decir, genera una serie de disparadores para uno tomarse el licor, porque como uno es un enfermo, uno lo que quiere es tomar. Uno quiere haber unas celebraciones de éxito, de derrota a toda hora. Entonces, eso es un... un promedio de que sube y baja la adrenalina, sube en el momento que empieza, y después la adrenalina rebaja, y viene la depresión, vienen las causales de un poco de motivos, que muchas veces esos motivos terminan a ver en suicidios, y en muchas cosas. Entonces, Alcohólicos Anónimos tiene esa alta, y por lo tanto damos los testimonios de Alcohólicos Anónimos, que sirve. Porque aquí, hemos visto a través de muchos años, y uno, personalmente, yo veo un testimonio, de que aquí puede parar la bebida, y que puedo controlar un poco mis emociones. Pues a diario estoy luchando contra una serie de efectos de carácter que ya son pos al síntoma, que es el alcoholismo, que es el primero síntoma del alcohol, y ya luego ya hay el mejoramiento en una serie de cosas, que ya es el trabajo con el programa, que para eso está en los dos casos. Bueno, muchas gracias a los dos, a la señora Sarayda, a don Antonio, gracias por permitirme aquí la entrevista. De todas maneras, nos encontramos aquí en Alcohólicos Anónimos, con nuestras dos personas, que pues, como bien lo dice Alcohólicos Anónimos, tenemos que guardar el anonimato de las personas, por eso la grabación se hizo así, de este modo. Muchas gracias, y que Dios lo bendiga. Bueno, muchas gracias. Sin duda alguna, una de las grandes problemáticas que tiene nuestro país, en nuestra capital Bogotá, es el tema de la drogadicción. Es un problema que está generando, entre los jóvenes de nuestras, en nuestras localidades, el consumo masivo de sustancias psicoactivas, que va comenzando con un problema tan bajo, tan mínimo, que por problemas familiares, sentimentales, o emocionales, te pueden llevar a un problema demasiado grave, y sin control. A continuación, tendremos, la entrevista, a uno de esos jóvenes, consumidores del droga, que, se prestó para, ayudarnos en este documental, en este, en este especial de drogas. Con ustedes, John Jairo, alias JJ. Buenas noches, JJ. Buenas noches, Mario, gracias por la invitación. ¿Por qué escogió, este camino? Pues el camino, por el que me decidía, a enviciarme con las drogas, fue, simplemente por mi familia, por mis amigos, por el maltrato, en mi hogar. ¿Qué nos llevó, a estar, en este ambiente de drogas? Lo que me condujo, a las drogas, fue, por las malas amistades, por el maltrato físico, y verbalmente, de mi familia. Mis padres, una pelea, constantemente, y, aparte de que no, me daban, suficientes recursos, decidí, a irme en la calle, y, mis amistades, me, me hicieron, caer en la tentación, de las drogas, y pues, estoy en esa, de la drogadición. ¿Usted se siente, satisfecho, drogándose? Pues, a la hora de consumir, las drogas, uno se siente, relajado, se siente, fuera de lo común, fuera de los problemas, y pues, a la hora cuando, no tengo nada que consumir, los nervios, la, los nervios, me, me asustan, no sé qué hacer, me toca acudir al robo, a arma blanca, o a mano limpia. ¿Qué piensa su familia, al respecto, lo que usted está haciendo, con, con su vida? Pues, mi familia se siente, es muy mal, porque, obviamente, ellos no, pudieron darme, la mejor vida, y pues, gracias a ellos, o, se puede decir que, a sus, estupideces, no, me dieron lo que era, y por eso, estoy en la calle, y pues, yo ya tengo, me da suficiente, para decidir, el camino, el bien o el mal, y pues, de este camino, es difícil salir. Cada vez que usted se droga, ¿qué siente? ¿Qué reacciones tiene su cuerpo? Pues, yo siento, cuando me drogo, una tranquilidad, eh, armonía, me siento, comunión con la naturaleza, eh, antes de venir a este programa, me pegué una traba, para, para desahogarme, los problemas que yo tenía, y, no, bacano, me siento, relajado. Señor JJ, usted, ¿cómo consigue los recursos, para comprar la droga? Pues, antes de conseguir, mis productos, para consumir, eh, lo económico, pues, yo, antes, me he hecho, pues, mis, mis viajes, y pues, me, me enchuquice, o si pilla, y, y, y así, hago mis robos, a mano, a mano, a mano armada, o lo que salga, y, a veces, vendo mis ropas, lo que me regalan, y, así, consigo mi vicio. ¿Usted ha buscado, alguna ayuda, para salir, de este problema? Sí, obviamente, yo, he buscado la solución, para salir, de estos problemas, pero, a medida que uno, sale de un problema, se encuentra otro, y, cuando, no se espera, la tentación, está uno ahí, para atacarlo, y, pues, nada, como, ahora salen, métodos, que, van a legalizar, el vicio, que es que, para las enfermedades, a eso, va a ser más, difícil de salir, uno de esos, vicios. Bueno, señor J.J., no siendo más, le agradezco mucho, por haber estado, con nosotros, en esta entrevista, y habernos permitido, compartir un poco, de su experiencia, a nivel, de su drogadicción, muchísimas gracias. Bueno, esto es todo, hasta hoy, muchísimas gracias, a los televidentes, por estar pendiente, de la emisión, de su noticiero, Responsabilidad Social, 113, 1AM, feliz noche. Una vez realizado, el documental, podemos concluir, referente al tema, de la evocatátrofe, que es un tema, que nos afecta, a toda la sociedad, aunque, no nos damos cuenta, a veces, pero nos excluye, también, de una u otra forma. Pudimos evidenciar, también, que, pues, era la primera vez, que escuchábamos el término, no sabíamos, ni siquiera, para dónde, coger, cuando el profesor, lo profuso, sabemos, que ya es un tema, que afecta, a la sociedad, y que, pues, de pronto, nos puede involucrar, a nosotros, si hay problemas, se acerca mucho, digamos, en nuestras familias, en nuestros vecinos. El hecho, el hecho es que son problemas, son problemas que comienzan tan, tan mínimos, que, que uno no se da cuenta, que realmente existen, ¿no? Que son problemas que, está de nosotros, pero que realmente, no tenemos, la visión, de qué tan, tan, tan difícil, puede llegar a ser el problema, a un nivel crítico, empieza básico, como puede ser, un problema alimenticio, como es la anorexia, que empieza solamente, con, con que me veo muy gorda, o, o no me veo bien, y eso afecta, mi, mi autoestima, y que, pronto, o sea, pronto se puede llegar, a un problema, ya crítico, grave, que es cuando, ya está afectando, mi, mi cuerpo, y en algún caso, ya puede llegar a ser la muerte, porque pues, no alimentarse, cambia, eh, drásticamente, el, el organismo, eh, otra, otro aspecto, que pudimos, eh, encontrar en el, en el documental, que nosotros realizamos, fue la drogadicción, que fue, que es un tema que, o sea, tal vez no nos afecte, en nuestra familia, o tal vez no nos estemos dando cuenta, pero es un problema, que, que tiene la sociedad, y que, una persona, no lo puede asimilar así, porque lo puede hacer por gusto, no lo puede hacer porque, porque le incitaron a eso, o porque cayó en la droga, solamente por probarlo, y que, malo o bueno, no lo esté viendo como una destrucción, eh, de sí mismo, sino que, lo hace como por gusto, entonces, en ese sentido, eh, ya está afectando, digamos, ya empieza a afectar a la familia, ya empieza a, a crecer, tener un problema grande, entonces, eh, si, 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 si te das cuenta, Camilo, los dos endos, que te pusiste, lo de la anorexia, el problema de alimenticia, la droga, Si te pones a compararlos arrancan desde una cosa tan mínima y se van creciendo hasta un punto de que acaban con la vida, incluso no acaban tanto con la vida sino con el círculo social, con el círculo familiar, que es lo que determina una ecocatástrofe se puede decir por lo que.